La licenciada Carla Rodríguez es la instructora de panadería y repostería y de gastronomía en general. Nos place sobremanera que el gobierno local de Olanchito está tomando en consideración realizar este tipo de actividades para así poder permitir que los emprendedores tengan una oportunidad. La economía no está nada bien, entonces esto es como un paliativo y luego ellos ven si continúan con el proceso. La verdad ha sido una experiencia muy grata porque he tenido muy buena respuesta. Ha habido bastantes participantes, o sea, cupos más bien extras sobrelimitados porque solo eran 40 y desde medio oyente los que venían porque ellos querían aprender. De la cual he sacado 13 grupos de emprendedores ya, formados con todo lo que es un grupo de emprendedores y de ahí ellos están haciendo ya sus ventas para por lo menos subsistir en alguna de las cosas de la canasta básica de sus hogares. Pues como sabemos el país está... ¿Cuántos en total precisamente serán los que van a cubrir con esta capacitación? En total son 59, pero capacitados, capacitados, 45 porque recordemos que de repente siempre hay un margen de los que vienen, unos no. Entonces... ¿El tiempo que cubre prácticamente? Era de ocho meses. A través de la pandemia nos paramos, pues culminó en cinco meses. Ya un curso extensivo donde estamos dándole todo lo que es panadería y repostería básica, panadería fina, para que ellos puedan, ¿cómo les digo?, dar otro tipo de pan que no sea el corriente. Ok, de la fabricación, si hablamos de lo básico hasta lo más fino, ¿qué es lo que podemos mencionar? Bueno, de lo básico, semita, pan blanco, que es lo más corriente que se vende en lo normal, ¿verdad? Sí, pero ya cuando decimos panadería con un poquito más de costos, pero siempre con mejor calidad, pastelitos de piña, chilenas, alfajores, rellenas de dulce de leche, galletitas de avena, roles de canela, o sea, y así extensivamente, conos rellenos, crepas. Y veo la mezcla o la fusión entre varones y mujeres, esto es importante, ¿no? Claro, porque ellos también están interesados, de hecho, tengo un joven que es el más pequeño, que usted puede ver al fondo, que es muy bueno y solo tiene 12 años, es el más pequeño de la clase. Qué bueno, ¿verdad? Las medidas de bioseguridad también que es fundamental. Sí, sí, tenemos lo que es el amonio, el gel, la mascarilla, el gorro, siempre tratamos de protegernos y el desinfectante todo el tiempo lo estamos usando aquí. Aquí no están ustedes solo por enseñar a hacer, sino enseñar a vender, que es también importante para llevar. También, necesitamos la charla de emprendimiento empresarial, de hecho, yo les doy la charla de emprendimiento empresarial, cómo hacer, de hecho, como usted pudo ver, yo salgo con ellos a la calle para que ellos miren. Es que el líder no dice háganlo, el líder dice hagámoslo. Hagámoslo, exactamente, y pues yo trato de ser lo mejor que puedo, ¿verdad? Como líder, como maestra. Da pena, ¿verdad? A veces, da pena. A veces, no, ¿por qué? No digo por ellos, porque... De repente hay que... Sí, por ellos, sí, pero por eso, dentro de lo que cabe, yo voy animándolos, haciéndoles tal vez un tipo de broma para que ellos vayan perdiendo la pena y ellos... ¿Cuál es el nombre de la institución a quien usted representa? Bueno, yo represento a Grupo Juvenil Dión, que es una institución sin fines de lucro, y a la vez trabajamos en apoyo de Fundación Kenoli, que es la patrocinadora general... ¿Canadiense? Así es, más emprendedores Olanchito y la Oficina de la Mujer con las capacitaciones que ellos han dado. Bueno, de esta manera, y en colaboración de la Municipalidad de Olanchito, que no es la primera vez que está realizando este tipo de actividades, y se espera también que no sea en vano precisamente este aprendizaje, y hay quien aprende, y luego, pues, como que se desobliga de esa situación, porque tal vez le gustan otras actividades, pero esto, precisamente, es muy importante, porque así usted va poniendo un poco más de empeño y se va instruyendo para así poder hacer otros productos de mayor calidad y hasta también ponerlos en el mercado y, por qué no decirlo, exportarlos de acuerdo a la calidad que represente el mismo. Erick Francisco Llanes, en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Central.